Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gael, en este video vamos a hacer un ASMR Voy a ver que mucha gente me lo está pidiendo y pues no lo había podido hacer porque no contaba con los materiales para hacerlo Pero pues aquí tengo los materiales y pues aquí está mi micrófono, un poco está fia claro Y pues aquí tengo los materiales y pues con lo que voy a... bueno con lo que tengo son unos churros, cereal, unos doritos, cacahuates y un poco de papel aluminio Ahora si comenzamos Antes de comenzar el video, pues quisiera decirles que pues este no va a ser un ASMR normal Pues ya que hay muchos ASMR en los otros videos que pues empiezan con... bueno luego luego empiezan el video con su... ¡Hola! Y pues no, yo voy diciendo este... con mi voz normal cada producto y pues ya al momento de masticarlos Este pues ya lo voy a hacer aquí en el micrófono pues para que soya como el ASMR Ahora si comenzamos Voy a empezar con la comida, pues voy a hacer unos pequeños ruidos con mi boca Bueno entonces ahora voy a hacer otro ruido Otro ruido ¡Suscríbanse! Bien, ahora si vamos a empezar con la comida Voy a agarrar... voy a agarrar muchos churros Gracias Bien, ahora ya con unos cacahuates ¡No! 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 ¡No bien voy a agarrar otro bien, pues ahora voy a agarrar los cereales voy a agarrar otro churro bien, pues ahora voy a agarrar, me voy a comer todos los cacahuates bien, y por ahora voy a agarrar el último dorito y pues ahora voy a agarrar el papel bien, pues ahora voy a agarrar todos los cereales bien, pues ahora voy a agarrar el último chorro bien, pues ahora voy a agarrar el último chorro bueno chicos, pues espero que les diga a ustedes este video no olviden suscribirse y darle like y compartirlo pues para que mucha gente lo vea y pues les recomiendo que vean el video pues con audífonos ya que el audio no es muy bueno y pues sé que eso lo debería de haber dicho al principio pero pues se me acabo de correr y pues también les quiero dar las gracias a toda la gente y suscriptores que vieron mi challenge de lasia challenge pues es que ahorita ya tiene alrededor de 3300, 3400 más o menos y pues voy a decirles que les voy a dejar una imagen por acá pues para que la vean cuantas vistas tiene vistas tiene, perdón bueno pues espero que les haya gustado el video adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!